Míralo, míralo, te digo o no que hay rata Está aquí abajo, ¿no? Está ahí, mira Mira el niño ¿Eso no explotas? Pues sí Y la perra seguía y seguía Me ha cambiado de confe, me ha cambiado de confe Me cago en Mira Mira, mira Modo sexo permitido Primer aviso ¿No te vienes conmigo, amigo? Mira, mira, mira ¿No te vienes conmigo? No te vienes conmigo, no te vienes conmigo ¿No te vienes? In Football ¿No te vienes conmigo, no te vienes conmigo? Esca A ver aguanta, es que aquí viene el problema, que si me matan es por el cargador, no por mi, gracias amigo, ¿como?, 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 a ver, esta mierda, esta mierda ¿qué le pasó?, ¿sabes por qué tiene gente? La rueda de puta. Es este, ¿no? ¿Cómo te perdo? Amigo. 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 ¿Qué es la persona que va a cagar? Es él. Esto es de ráfaga, ¿eh? Oh, shit. No, amigo. No, es que ¿cómo se te ocurre? Tienes a otro hijo de puta y me disparas a mí. Para que me llegue un vicioso. Pam, 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 pam. Me levito, pam, pam, pam. Y bueno, diga, no, me voy. Y diga, no, ¿sabes qué? Ya me voy. Esto es una mierda, ya me voy. Y así decir, disfrute. Que disfrute. Es eso. Él está entrando a la... No. Meno, tú estás pendejo. ¿Qué hijo? Es que me cago en todo, en serio. Ya me cago. Dios nos ha escuchado. No, no, no. No, no. 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 Los cabrones me tienen en la mira Eso Aguantame Por favor Aguantame el cargador Para esta palapa Para volver Virga Esa mierda que es Esa mierda que es Esa mierda que es No 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 ¡Suscríbete! 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 Lo siento compa, esta vez Lo siento compa, esta vez